En una alianza con la Alcaldía de Villavicencio, la Fundación Ciudadanía en Acción, comprometida con promover la inclusión de género y el empoderamiento de la población femenina en Colombia, llevará a cabo el próximo viernes 4 de marzo en la capital del Meta, el seminario Un Millón de Mujeres Empoderadas, con el apoyo de la Fundación Hans Seidel. En el marco de la Semana de la Mujer y la celebración del día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, tendremos varios eventos. Iniciamos el día 4 de marzo en un evento que tendremos en la Biblioteca Germán Arciniegas, en donde nos acompañarán conferencistas de talla internacional y mujeres empoderadas de Colombia y quienes nos van a venir a hacer un proceso de empoderamiento a nuestras mujeres de Villavicencio. El evento contará con la participación de 4 mujeres líderes a nivel nacional, Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial, Ángela Orozco, ex ministra de Comercio Exterior, Isabel Londoño, coordinadora de bancada de Mujeres del Congreso y María Antonieta Solórzano, psicóloga con más de 40 años de experiencia en solución de conflictos de familia. Y el objetivo es empoderarlas para que se vuelvan multiplicadoras en un proceso de empoderamiento con nuestras mujeres. ¿Qué buscamos? Es sensibilizar. Cuando nosotros hablamos de mujeres empoderadas, lo que buscamos es que no solo sea ese empoderamiento para ser emprendedoras, no, lo que buscamos es una parte, trabajar a un tema emocional, un tema de emprendimientos. La actividad se realizará a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Biblioteca Germán Arciniegas.